Poder apreciar sus obras que están también en las salas de exposición. Adelante, maestro Rolando. Bueno, vamos con el siguiente tema, que es un tema también muy conocido de esa época. Flor siempre tome. Flor siempre tome. Flor siempre tome. Es un pollo de retoña, tiene muerto el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias al gran artista Rolando de Jesús Zabalete Herrera.